El día que te fuiste de mi lado El mundo para mi se derrumbó El cielo con la tierra se juntaron Y todo quedó negro alrededor Sabía que tú ya no me querías Que tu alma ambicionaba nuevo amor Que ya ni te acordabas de los días Que tan felices éramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño Creí que me querías de corazón Pues cuando me besabas prometías Sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste está ocupado Se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado Tú fuiste la primera que cambió El día en que te fuiste de mi lado El mundo para mi se derrumbó El cielo con la tierra se juntaron Y todo quedó negro alrededor Sabía que tú ya no me querías Que tu alma ambicionaba nuevo amor Que ya ni te acordabas de los días Que tan felices éramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño Creí que me querías de corazón Pues cuando me besabas prometías Sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste está ocupado Se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado Tú fuiste la primera que cambió Gracias por ver el video